Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Las lluvias torrenciales que asolan a medio mundo están sacando a la luz los despropósitos de quienes desoyeron los consejos de los técnicos y permitieron la construcción de edificios y viviendas en los cauces de los ríos. Según la estadística oficial, más de un millón están situadas en lugares en los que de toda la vida han sido paso de las aguas procedentes de la montaña y que ahora, por encontrarse con bloques de pisos que entorpecen y frenan su desembarse, acaban llevándose por delante todo lo que encuentran. Evidentemente, la responsabilidad no es exclusiva de quien compra esos terrenos y construye, sino de quienes, desde las instancias oficiales, especialmente desde los ayuntamientos, pieza imprescindible en la obtención del permiso de obras, se concede sin más. Como decimos, más de un millón están en situación de riesgo permanente y la llegada de las tormentas de estos días ha demostrado la alta peligrosidad en la que se encuentran los ocupantes de esos edificios. La solución está claro que no debe ser sencilla, pero sí que debía procesar a quienes permitieron que en esos lugares peligrosos se levantaran construcciones. Además de ser justos y que la sociedad respondiera con contundencia a estos desatinos, estamos convencidos de que frenaría a los que tengan previsto hacer lo propio en su ciudad. Por otro lado, el mal estado de los cauces de los ríos y arroyos ha sido fundamental para que en muchas de las poblaciones anegadas las consecuencias hayan sido enormes, incluso con la pérdida de vidas humanas. Las confederaciones de aguas tienen a su cargo esta gestión, es decir, el desbroce y limpieza de estos cauces, pero queda claro que se trata de una obligación escrita y que en ningún caso se realiza. Entre nosotros, por ejemplo, el Guadalquivir, el Arroyo Mestanza o el Martín Marillo son excepcionales ejemplos de dejadez y despropósito oficial. Y lo más llamativo de tal situación no es sólo en que no los controlen, que sí, sino que no permiten que lo hagan quienes se sienten amenazados y son conscientes de que en cualquier momento pueden ver cómo se inundan sus propiedades. Así, si las confederaciones son los organismos encargados de la gestión de las cuencas hidrográficas que discurren por más de una comunidad autónoma, la regla general que le rige les atribuye la obligación de conservar y mantener suficientemente limpio los cauces de los ríos, ya que forma parte de las funciones de inspección y la policía de aguas y en su deber de protección, defensa y custodia del dominio. La limpieza de los cauces y ríos se inicia con la retirada de basuras, escombros y todos los residuos sólidos que puedan encontrarse para posteriormente proceder con las actividades de destapes de losas y taludes, de sierve de mermas y zonas duras, corte de césped y planteo y repique de árboles caídos cuando se requiere. Señoras y señores, de esta forma se definen sus funciones. Entonces, estas son sus obligaciones. De las razones que les permiten desinhibirse de ellas y que los responsables se mantengan en sus puestos mientras se pierden vidas sumadas y millones de euros, sinceramente, no lo entendemos. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.